SmartWatch Kids GIA 4G Con el SmartWatch Kids de GIA, podrás saber dónde está tu hijo en tiempo real gracias a su GPS. Además, podrás hacer videollamadas en tiempo real. El niño puede utilizar los juegos del reloj y cargarlo de forma fácil y sencilla gracias a su cargador magnético. El SmartWatch Kids es compatible con SIMS disponibles en México. GIA, tecnología de calidad al alcance de todos.